bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing y en este vamos a hacer el reto de un solo cambio o una sola velocidad un solo gear en suzuka vamos a ver si podemos ganar una carrera o al menos no hacer demasiado el ridículo así que quédense con nosotros vamos a hacer primero ver qué vuelta es la más rápida en qué cambio y finalmente vamos a ir a las carreras si recuerdan este reto hicimos uno parecido en su cuba que les dejamos el más arriba en ese vimos cuál era el cambio que nos daba la vuelta más rápida y nada más la diferencia de este es que además de ver cuál es el cambio más rápido vamos también a hacer una carrera usando ese cambio entonces suponemos que no nos va a ir muy bien pero no creemos poder ganar y vamos a ir a hacer todo lo posible pero al menos queremos ver que hagamos tanto el ridículo así que bueno vamos a primero a ver el benchmark como nos fue con una vuelta normal de calificación esta es la parte más crítica para el solo cambio porque en cuarta pues vamos a perder velocidad en tercera vamos a perder muchísimo más velocidad en su cuba no había rectas tan largas digo por ejemplo aquí vemos que al red un poquito antes de los 200 metros estamos llegando a los 180 kilómetros por hora vamos a ver la diferencia con cuarta y con tercera que es abismal entonces eso nos va a hacer perder mucho tiempo en en las rectas luego en las curvas en en tercera normalmente es donde tomamos aquí las heces entonces en tercera va a estar bien pero cuando hagamos el reto de cuarta pues esto va a estar el carro creemos que va a estar un poco poco luz luego aquí llegamos también en tercera esta entrada en cuarto puede ser un poco difícil y tomando velocidad con tercera para agarrar velocidad en la recta y hacer un buen tiempo va a ser difícil usando solamente tercero cuarta y bueno aquí más o menos en en un minuto con cero dos entonces no es un tiempo perfecto pero es más o menos bien y aquí vamos con cuarta entonces bueno aquí vamos allá de entrada perdiendo tiempo por 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 que no podemos hablar suficiente aquí en la recta pues se va a perder mucho más al principio bueno toma velocidad pero donde con quinta alcanzábamos 180 kilómetros por hora aquí con cuarta alcanzamos mucho después y después no podemos subir más no entonces en la otra creo que llegamos a 190 a una cosa así con quinta con cuarta no vamos a poder subir más aquí vemos también que la curva es un poco complicada el gozo este es de otra de otra vuelta en cuarta las heces el carro se siente muy flojo o sea muy luz entonces es fácil perder el control del carro porque va muy revolucionada la máquina entonces tienes que frenar o desacelerar un poco más de lo que lo harías cuando tu motor es el que el que hace el frenado no entonces pues aquí vamos a terminar con alrededor de 103 estamos arriba un segundo y medio más o menos arriba del tiempo de del benchmark entonces no está tan tan mal pero obviamente pues no es lo mismo aquí vamos a hacer el de el de tercera entonces aquí es todavía mucho más visible la desventaja que tenemos allí allí el que va adelante es el gozo de cuarta entonces ya ahí tenemos como dos segundos perdidos que vamos a ver si podemos recuperar aquí en las heces no aquí la lo que puede hacer tercera es que sea lo suficientemente rápido que nos recupere el tiempo que perdimos con la cuarta en la recta y con el benchmark no entonces a pesar de que la tercera es mucho más rápida que la cuarta en las heces pues no es imposible recuperar el tiempo perdido que tuvimos en la en la primera recta no entonces definitivamente creemos que la velocidad que nos puede dar mejor oportunidad para hacer una carrera solamente en esa velocidad es es cuarta y lo que sigue bueno es ir a hacer el el reto no entonces estamos aquí en la primera carrera como vamos a ver pues no calificamos tan mal ese es el tiempo que hicimos con la cuarta con el cambio número cuarto con la velocidad número cuarta estamos aquí corriendo con la cuenta de checo pérez que es la que tiene el sr más bajo perdón el dr más bajo aquí en el radar vimos que que pues empezamos muy lentos y bueno vemos ahí que todo el mundo se va allá hasta hasta la vista lo que vamos a hacer en las otras carreras es empezar con mayor velocidad porque tampoco le queremos arruinar la carrera a otras personas no que vean atrás de nosotros aquí pues con no podemos controlar bien el carro porque la velocidad cuarta está muy luz y bueno vamos a terminar ahí en séptimo lugar entonces no nos fue muy bien y empezamos en sexto perdimos un lugar y no nos fue muy bien y así va a ser en general algunas carreras más aquí vamos a perder casi entrando en la curva antes de la recta vamos a perder el control del auto y nos vamos a ir y bueno después de haber empezado ahí más o menos este no es un déjà vu o es una repetición del anterior es la misma carrera pero cuatro vueltas después exactamente en el mismo lugar entonces ahí vamos a empezar a tener un poquito de cuidado en esa última curva aquí logramos calificar en segundo ya nos iba bajando el dr entonces íbamos calificando mejor y las carreras siendo un poquito más fáciles entonces aquí la llevamos más o menos bien entonces aquí creemos que podemos tener una buena oportunidad solamente hay un clavado ahí el brasileño damos ahí un poco de espacio pero tratando de dar espacio nos pegan por atrás y bueno ya recuperarnos de esto en cuarta digo tratamos a los cambios hay un poquito más para agarrar un poquito velocidad y después cambiar a cuarta ya no tenemos demasiado y bueno aquí vamos a terminar ya que vamos a andar por noveno aquí es interesante aquí le pegamos un poquito a este este auto bueno no pudimos hacer nada más pero yo creo que dijo pues eso no estaba pegando y aquí nos trata de sacar pero lo costea el juego y bueno se va ahí por la calle de la amargura finalmente creo que en esta carrera vamos a hacer un mejor papel arrancamos en cuarto dejamos pasar un poco a la flota para que no nos peguen pero tampoco los dejamos ir demasiado lejos entonces hacemos el cambio de cuarta relativamente rápido para estar ahora sí en el reto y bueno ahí estamos en décimo lugar en último y poco a poco se van a ir saliendo y vamos a ir rebasando algunos entonces ahí ya estamos en noveno aquí entre el brasileño y el canadiense están peleando más adelante algunas peleas y bueno nuestro objetivo es esperar aquí la primera vuelta a ver quién se sale a ver a quién le ganamos el lugar aquí con él con él con el brasileño que se sale después este costeado el americano en el toyota azul nos abre la puerta el brasileño le tratamos de dar ahí un poquito de espacio para que tampoco queremos ser demasiado duros en la carrera tratamos de ser lo más limpios que se pueda menos que alguien no sea muy limpio con nosotros con lo cual lo vamos a ver un poco más adelante y bueno estamos esperando a que aquí entre el argentino el americano y el brasileño se saquen unos con otros aquí vamos a perder un montón de tiempo que podemos haber recuperado y quizás rebasado aquí en este lado afortunadamente entre ellos se van y bueno llegamos a un cuarto lugar más adelante nos van a ir sacando un poco de ventaja pero bueno llegamos a este a este cuarto lugar atrás de este en 03 33 31 que fue precisamente el que nos sacó en la otra no sé si él fue el que nos pegó o alguien le pegó a él y él y él nos pegó después digo ya no revisamos muy bien el la repetición pero aquí tenemos que frenar obviamente porque no podemos cambiar la tercera pues tenemos poco arranque y bueno nos roban ahí el quinto lugar afortunadamente entre ellos están peleando y aquí hacemos el paso de moisés entre los dos autos y recuperamos el tercer lugar desgraciadamente la velocidad que podemos sacar aquí en la recta es muy poca ellos con el slipstream nuestro el rebufo pues nos alcanzan y nos empiezan a dar ahí un poco de lata y vamos a tratar de hacer el hall lo más que se pueda pero pero aquí en cuarta es difícil tratar de sacar mucha velocidad y además tienes que tener un poco de cuidado entonces aquí llega el lugar donde siempre le patinamos lo tenemos que tomar con un poquito más de calma veníamos un poco distraídos pensando que nos iba a hacer el dive bombing el americano y bueno aquí perdemos dos lugares pero no solamente perdemos dos lugares no aquí con con la escasa potencia que tenemos con la cuarta bueno pues el otro brasileño nos va a alcanzar y nos va a mandar al sexto aquí afortunadamente el americano y el brasileño tienen una disputa la cual hace que el americano salga y nos regala en el quinto lugar aquí otro de el otro americano pues se barra ido nosotros embarramos anteriormente y nos ponemos en cuarto y eventualmente vamos a llegar aquí a cuarto lugar para este momento ya nuestros de r como por 100 una cosa así el siguiente paso es tener de r de uno entonces no creemos que podamos hacer mucho mejor con esto entonces lo vamos a dejar por la paz creemos que pudimos haber ganado un podio entonces quizás con un poco de suerte y una buena salida y un DR bajo podamos pudiéramos haber sacado un podio entonces no ganamos pero creo que tampoco hicimos tan mal el ridículo no considerando que que solamente estamos haciendo en un cambio y bueno para sacarnos un poco la espinita dijimos bueno vamos ahora con con pues una carrera normal no entonces vamos a arrancar en séptimo vamos a arrancar el mismo el mismo tiempo tipo para hacer el benchmark si no puedo ganar en tercera y cuarta podremos en cuarta podremos ganar usando todas las velocidades y bueno aquí arrancamos la llevamos ahí más o menos bien vamos a agarrar la el inside para tratar de evitar algunos problemas sin embargo spoiler alert no los vamos a evitar todos entonces aquí nos atraviesan un poco estamos dando un poco de espacio por allí y vamos a perder lugares no nos vamos a perder lugares creo que alguien está por allí atrás y fantasma desfantasma nos pega y nos manda a ir por los tacos entonces mala suerte que tuvimos en esta carrera entonces vamos a recuperar ahí algunos lugarcillos eventualmente aquí con este racer x at que luego va a ser interesante entonces vamos ahí atrás de él después de la recta no tiene una muy buena frenada allí se nos cierra nosotros llevamos el inside le pegamos y se va allí por las hamburguesas desgraciadamente creo que eso levantó un grunge o una algo no muy bueno en él porque vamos a ver que después nos trata de hacer algo ahí por allí aquí bueno estamos dando un poco de espacio al canadiense a ver si podemos recuperar un lugar pero no va a ser así entonces nuestra primera carrera después de que nos puntearon vamos a terminar ahí en octavo no entonces esta carrera es obviamente de tu capacidad pero también es un poco de suerte de que al principio alguien no te no te saque entonces vamos a seguir una estrategia diferente vamos a dejar que todo mundo se se maten entre ellos y después vemos si podemos sacar un buen lugar entonces aquí dejamos que pase todo mundo creo que se nos pasó la mano entonces fueron demasiado adelante eventualmente recuperamos ahí algunos lugarcillos aquí vamos a recuperar otro lugar con el argentino perdón el brasileño que desaparece aquí creo que le vamos a ganar el insight si efectivamente ganamos el insight y se ven adelante tenemos otra vez a razer x at trae un penalti allí entonces lo que suponemos es que podemos ir a alcanzarlo en el penalti se va a este momento tenemos buenas velocidades todas las velocidades aquí recuperamos otro lugar con él que se va allí por por la fechada entonces aquí éste le va a reducir la velocidad va a desacelerar y bueno nosotros vamos a poder tomar la ventaja o se va a hacer el fantasma nos vamos a mover y nos va a tratar de bloquear entonces justo se desfantasmea en ese momento y bueno nos bloquea lo cual ya dice bueno ya no estamos jugando tan limpio pero bueno vamos a dejarlo pasar sin embargo aquí frena un poco de más en esta curva y luego vuelve a frenar a la mitad de la curva pero pues le sale mal el truco y bueno pues se va allí por las hamburguesas por la segunda vez en el mismo lugar entonces suponíamos que rey será no iba a estar muy contento entonces eventualmente seguimos que la competencia y vemos aquí el moonwalking de este canadiense con un delay bastante alto en su conexión pero bastante simpático el bug este del render del auto de gt sport bueno aquí pasa rápidamente no él y sigue haciendo cosas raras no entonces aquí no hay demasiada acción lo dejamos en esta parte está un poco divertido ver el moonwalking del del auto y ya prácticamente terminando la carrera aquí el canadiense se va digo vamos a la vuelta número 6 y lo vamos a rebasar esto es lo que debió haber pasado con raíz era x velocidad lo habíamos rebasado y no recuerdo el lugar nos quiso bloquear el otro jugador y bueno luego después nos quiso volver a bloquear y le salió mal y bueno vamos a tener aquí el tercer lugar que al final es el lugar con el que vamos a acabar la carrera entonces aquí en tercer lugar acabando la carrera y bueno pues vamos a esperar el chat a ver si este jugador nos dice algo y de hecho si responde no solamente a nosotros sino otros tres jugadores otros dos jugadores más que nos dice tibax entonces cuando tienes problemas con otros dos tres jugadores a lo mejor ellos no son el problema si no eres tú y entonces pues nosotros le contestamos yo as for it no básicamente él fue el que nos atacó primero alguien por ahí también se ríe decimos que que nos trató de bloquear también nos explica este otro jugador que a él trató de de hacer una mala jugada no entonces creemos ahí que el jugador este fue él el que estaba jugando no muy limpio y después de eso decimos bueno ya nos vamos a irnos entonces pero después ya está un poco tarde dije la última carrera y esa no la grabamos al final al final recuperamos algo y qué creen que pasó pues sí ganamos y la verdad es que fue la bueno de hecho es la primera victoria acá de este de este profile que tenemos la carrera no fue así gran cosa de hecho fue básicamente suerte entonces vamos a ver aquí en la carrera arrancando en segundo lugar entonces podríamos hacer más o menos un vuelo de papel a menos que alguien nos pegue por atrás entonces vamos a tratar de ser un poco cautelosos que vamos a ir en la distancia alguien nos pega y por atrás pero no fue mucho eso es suficiente para que perdamos ahí el segundo lugar pero bueno todavía faltan seis vueltas más entonces vamos a tratar de que nadie nos pegue al final de la primera vuelta nadie nos ha pegado y bueno aquí el americano se va por las hamburguesas y nos deja junto con el argentino algo pasa ahí adelante entonces ahí bandera amarilla de un rezagado el argentino se asusta o algo lo saca de concentración y decidirse por unas empanadas de choclo lo cual nos hace que tomemos el primer lugar el cual vamos a ir llevando ahí más o menos bien sin mayor problema y ya para al final de la segunda vuelta perdón de la sexta vuelta ya llevamos ahí como cinco segundos más o menos y finalmente no vamos a cometer errores tomando ahí todo con calma y vamos a ganar la carrera y relativamente sencillo no hubo ninguna sorpresa no metimos la pata y bueno al final pudimos ganar no con una sola velocidad pero fue bueno para nuestro self este así que con esto nos vamos les recordamos que se suscriban que le den botón de la campanita que le den un like al vídeo si les ha gustado y bueno también síganos en nuestras redes sociales y pues nos vemos muy pronto en otro vídeo más de quesadilla racing y y y